Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandra M. Me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, hoy te voy a enseñar cuatro aplicaciones con las cuales pues tú puedes ganar dinero. Bueno, bueno, obviamente tienes que ver algún tipo de publicidad, hacer alguna actividad. Y bueno, pues la primera aplicación que tengo para mostrarte se llama Mira y Gana. Esta aplicación la vamos a abrir para ver de qué se trata. Y bueno, pues aquí como ves yo ya tengo 1055 coins o monedas. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en coins diarias, pues te va a dar coins diarias, ok, gratis. Por simplemente ver la publicidad que te muestra, ok. Puedes desde mirar videos, mirar anuncio y puedes cobrar en dólares, por ejemplo. Y bueno, pues aquí te va diciendo cuántas coins tienes que juntar para que sean 30 dólares o 48 dólares. Y bueno, pues se puede solicitar el pago de dólares a través de Western Journal o Paypal. Esta es la primera aplicación que tengo para ti el día de hoy. La segunda aplicación que tengo el día de hoy para ti se llama Ganar Dinero. Esta es otra aplicación, bueno, es totalmente diferente el método que se utiliza. Aquí también se hace el pago según ellos por Western Union. Y lo que tienes que hacer, bueno, pues es darle clic al huevito hasta que llegue a ceros para que te dé un premio, ok. Y bueno, son alrededor de 9 millones de clics. Es un poquito a veces tedioso, pero bueno, pues si haces cada rato que tengas libre algunos clics, pues en algún tiempo puedes llegar a romper este huevo y que te den tu premio. También así mismo puedes ver anuncios en la parte inferior para que te resten más clics. Vale, bueno, pues esta es la segunda aplicación que tengo para ti. La tercera aplicación es muy parecida a la anterior. De igual manera te va a aparecer un huevito y bueno, pues este el premio es Paypal de 100. Ok, y bueno, pues le vamos a dar aquí en Start. Y bueno, de igual manera lo que tenemos que hacer es restarle aquí al huevito. Podemos ver también anuncios como te lo había mencionado. Y pues de esta manera hasta que llegue a ceros nuestro huevito, pues vamos a obtener el premio de 100 en Paypal, ok. Y bueno, pues esta es otra forma de ganar dinero a través de apps de nuestro teléfono Android. Y bueno, pues la última aplicación que tengo para ti el día de hoy se llama ClickSense. Y bueno, pues esta aplicación es totalmente diferente el método ya que te permite realizar encuestas, te permite realizar tareas, etc. Y bueno, pues por ejemplo aquí vas a ingresar, ok. Y vas a poner tu nombre de correo electrónico, tu password y si no, pues te puedes registrar, ok. Y bueno, pues de esta manera, pues tú vas a empezar a ganar dinero a través de encuestas y se van a sumar. Lo puedes cobrar vía Paypal, Payoneer, transferencia bancaria. Y bueno, pues esta es la cuarta aplicación que tengo para ti el día de hoy. Y bueno, pues espero que te hayan gustado estas cuatro aplicaciones que tengo el día de hoy para ti. Bueno, pues te agradezco mucho que veas mi video. Suscríbete, regálame un like y déjame un comentario aquí en la caja de abajo para que nosotros podamos mejorar como canal. Y bueno, pues muchas gracias por vernos. Nos vemos en otro más. Chau, chau.